Bueno, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Con ganas de empezar la jornada? Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, tengo un reto y tengo 45 minutos para compartir con vosotros las cosas que he aprendido que sirven para estimular a emprendedores. Mi nombre es Sergio Fernández y a lo que me dedico, entre otras cosas, y fundamentalmente la mayor parte de mi tiempo, es a ayudar a que las personas que quieren emprender puedan hacerlo. Hace cinco años fundé el Instituto Pensamiento Positivo. El año pasado tuvimos casi 1.500 alumnos, de los cuales 400 cursaron nuestro máster. Y nosotros estamos especializados en, durante seis meses, generar un cambio de patrón mental, un cambio de pensamiento, para que las personas puedan emprender con éxito. El máster se llama masterdeemprendedores.com y lo que voy a compartir hoy con vosotros son aquellas herramientas que utilizamos para que los emprendedores puedan lanzar adelante su proyecto. Lo primero que nos encontramos cuando las personas llegan al Máster de Emprendedores es que, bueno, hay dos perfiles. Hay el perfil de la persona que ya es emprendedora y el perfil de la persona que llega allí un poco como de rebote. Que yo creo que esto, cualquiera que trate con emprendedores, supongo que le pasará un poco lo mismo. Personas que llegan porque de repente se sienten que no son capaces de entrar en el mundo profesional tal y como nos lo contaron y caen allí un poco de rebote. Yo aprovecho para contar que nací a finales de los 70 y me compré el pack completo. El pack completo en España, como sabéis, costa educación universitaria, hipoteca 30 o más años y trabajo para toda la vida. Y yo lo que veo es que muchas de las personas que llegan a mi máster compraron el pack completo y se sienten, bueno, de alguna manera decepcionadas. No sé si alguien más compró el pack completo en la sala o fui yo el único pringao, con perdón de la expresión, fui yo el único. Bueno, pues yo me lo compré entero. Yo me compré la idea de que el éxito pasaba por salir de casa a las 7 de la mañana, llegar a las 8 de la tarde, ser súper ejecutivo, súper agresivo y todo esto para ganar 2.000 euros a final de mes. Así que con 25 años me di de baja, hice un pacto con mi madre y le dije, digo, ¿qué es lo mejor que puedes contar en casa? Como sabéis, dije, oye, que me voy a hacer emprendedor, que es la mejor noticia que puedes contar un domingo. Y entonces llegué a un pacto en el que tenía tuppers de manera indefinida a cambio de yo hacerme emprendedor. En definitiva, a mí lo que me llega es mucha gente con mi perfil, con treinta y tantos, cuarenta y pocos, cuarenta y muchos incluso, que llegan de rebote porque se sienten que no son capaces de entrar en el mercado profesional. Y se encuentran con varios problemas. Primero de ello, 85% de fracaso empresarial o de fracaso en proyectos que arrancan antes de los cinco años. Esto es un dato que ya de por sí a cualquier ser humano que tuviera dos dedos de frente y supiera leer la estadística, le debería echar atrás. No lo consiguió conmigo y no lo consiguió con mucha gente. Pero lo cierto es que es un problema. Y ahora vamos a ver por qué eso está sucediendo. A cambio, hay una buena noticia. Es que la tasa de fracaso empresarial baja al 25% en el mismo número de años cuando los negocios están sistematizados. Luego hablaremos de ello. Es decir, que yo creo que un mensaje fundamental que tenemos que transmitir a los emprendedores es que necesitan sistematizar sus negocios. Necesitan procedimentar. Luego hablaremos de ello. Hay otro problema que tienen los emprendedores, que hemos tenido todos, que yo tengo, y es que pensamos que podemos emprender cuando sabemos de un área concreto de conocimiento. Mientras que para emprender hay que saber de muchas cosas, pero hay que saber al menos de dos. Una, de tu área concreta de conocimiento. Si vendes sillas, tienes que saber de sillas. Si vendes pinchos, tienes que ser el que más sabe de cocina. Si vendes ropa, tienes que ser el que más sabe de camisas y de americanas. Pero además tienes que saber del propio acto de emprender. Y nosotros que tenemos un sistema educativo que está profundamente enfocado en generar técnicos, y esto viene por una serie de razones históricas, y me explico, está generando graves problemas. Tú vas a una escuela de teatro y te explican cómo interpretar a Shakespeare como los dioses, pero nadie te explica cómo montar un teatro. Conclusión, sales de la escuela de teatro y te mueres de hambre. Vas a la escuela de periodismo y te explican cómo redactar una noticia como Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando sales nadie te ha explicado cómo montar un periódico o una radio. Conclusión, le escribes noticias a tu abuelo y se las lees porque es el único que te escucha. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que estamos profundamente enfocados en generar técnicos, pero no profundamente enfocados en generar emprendedores. Y necesitamos saber, por un lado, de nuestro área de conocimiento y, por otro lado, de qué supone ser emprendedor. Y este es un problema, luego hablaremos de ello y vemos cómo lo solucionamos, con el que se encuentran muchísimos emprendedores. Siguiente problema. Confundimos ignorancia con imposibilidad. Ya, yo hay algo que me encuentro sistemáticamente en los primeros meses de curso en el instituto, en el Máster de Emprendedores, y es que hay algún profesor que dice algo. Yo no sé cuándo va a pasar, pero sí que sé que es algo que va a pasar. Hay un profesor, una profesora, alguien dice algo y un alumno, de manera sistemática, levanta la mano y dice eso es imposible. Y yo digo, oye, ¿no será que estamos confundiendo ignorancia con imposibilidad? ¿No será que como tú no sabes hacerlo, te crees que es imposible? Así que una de las cuestiones en las que yo creo que hay que incidir cuando trabajamos con emprendedores es en la formación continua en el que uno no acaba de estudiar cuando le dan el título de turno o cuando acaba la universidad o cuando acaba la formación reglada. Yo creo que estamos en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento y que hay que ser capaces de transmitir el interés por aprender incluso fuera del aula. Y desde luego yo es una de las directrices que tengo como director de este máster. Seguimos. Lo hemos mencionado antes de pasada, pero yo creo que es importante. Otro problema importante que se encuentran los emprendedores es que confunden los tres roles que hay en cualquier empresa. En cualquier empresa hay el rol de técnico, es la persona que efectivamente sabe, por seguir con el ejemplo de antes, interpretar a Shakespeare, escribir la nota de prensa, preparar el pincho o la paella, qué sé yo. Ese es un perfil que hay en cualquier empresa, técnico. Hay otro perfil que es el manager, es la persona que dirige a los técnicos, que organiza los recursos, que decide cómo se van a asignar los recursos económicos y temporales. Pero aunque seas autónomo, funciona exactamente igual. Tienes como una triada en el cerebro. Hay una parte que es, oye, yo sé hacer este trabajo técnico. Hay otra parte de gerencia, que es cómo voy a organizarme los días. Pero hay un tercer rol, que es el rol del emprendedor. Y yo creo que a veces se nos olvida. Y pensamos que el emprendedor es todo. Y yo digo, oye, para que nos vaya bien como emprendedores, para que seamos capaces de que a nuestros emprendedores les vaya bien, necesitamos estructurar el cerebro en estos tres roles. Y ser capaces de decirle, lo de técnico es fantástico y tienes que saberlo, lo de manager es maravilloso y tienes que ser capaz de organizar tus días, y lo de emprendedor es brutal y tienes que ser capaz de tener una visión. Cuando solo estamos en lo técnico, no hay visión. Y entonces es el emprendedor que no para de trabajar. Cuando estamos en el manager, pero no estamos en el técnico ni en la visión, es la persona que está todo el día elaborando presupuestos, con el Excel mirando, organizando, pero no acaba de estar en el técnico y tampoco tiene visión. Y cuando estamos solo en la visión, cuando estamos solo en el yo voy a sacar un producto que va a revolucionar el mercado y entonces esta es la idea brutal y esta es la idea que me va a llevar a los libros de historia, en ese momento estamos solo en el emprendedor. Pero hay que decir, oye, necesitas también estar en el técnico, necesitas también estar trabajando y necesitas estar también sacando un producto, un servicio, desarrollándolo. Así que con este panorama de los problemas que se encuentran los emprendedores, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para subsanar esto. ¿Os parece? Pues vamos a por ello. Bueno, primer problema. Hablábamos antes, confunden ignorancia con imposibilidad. Quiero arrancar con una anécdota que para mí es importante, o yo por lo menos cuando la escuché me impresionó, y es la anécdota de Edison. Edison, dicen que cuando estaba en el cole de pequeñito, un día le mandaron a casa y le mandaron con una nota y en la nota decía lo siguiente, bueno, Edison llegó a casa, se la entregó a su madre y la nota decía lo siguiente, decía, su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle, por favor, ocúpese usted de su educación. Así que la madre de Edison se ocupó de la educación del chaval, le apoyó, creyó en él y bueno, al final Edison se convirtió en lo que todos conocemos. Edison es el chico de las patentes, ¿no? Suena, es verdad, el inventor. Total, que al final murió y estaba haciendo limpieza de la casa de la madre y se encontró una nota que estaba ahí escondida en un armario y la nota venía a decir lo siguiente, decía, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitir que siga viniendo a esta escuela. Encárguese usted de su educación. Para mí hay una cosa que es importante y es la confianza que tenemos en los demás, la confianza que aportamos en otros seres humanos y cuando pensamos que algo es imposible en otros, lo que estamos haciendo en el fondo es decir que algo es imposible en nosotros. Yo creo que tenemos que decir que las cosas son más posibles y tenemos que decir que las cosas son menos imposibles. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros emprendedores? De varias maneras. ¿Cómo podemos entender que algo es posible? Tres claves. La primera, invitando a que nuestros emprendedores vayan a ver charlas de emprendedores. Fijaros qué chorrada, qué cosa tan sencilla y yo creo que cualquiera de nosotros que haya vivido esta experiencia sabe que vuelve a casa con la cabeza como un bombo. Yo no sé a vosotros, pero a mí por lo menos me pasa. Y yo, de hecho, en mi educación sistematizada, que incluye una serie de hitos al año para estar siempre refrescado mentalmente, digamos, y abierto a nuevas ideas, incluyo, me incluyo la obligación de irme a ver charlas de emprendedores. Entonces, claro, tú a lo mejor dices, no, pero es que yo estoy en un pueblo en el que no hay o en mi comarca no existe esta posibilidad. Y digo, bueno, hay muchísimos canales en internet hoy en día en los que puedes escuchar charlas de emprendedores. Así que yo lo incluyo y lo incluiría. Yo os invito a que lo probéis, si os suena interesante e inspirador a esta idea, a que probéis la idea de decirle a tus emprendedores, oye, es que además de venir a clase o además de, bueno, hacer lo que tengas que hacer, podrías incluir la posibilidad de, oye, me voy a ver dos charlas a la semana de emprendedores. ¿De quién? Búscalas. Hay muchísima información hoy en día en internet. Pero yo creo que estar en contacto con gente que está creando, estar en contacto con gente que sabe que es posible, es estimulante. Yo creo que cuando los abuelos decían cuidado con quien te juntas, cuidado los amigos con los que te juntas, yo de niño reconozco que no lo entendía muy bien. Luego lo entendí. Porque nosotros tendemos a crecer, los humanos somos como las carpas, tendemos a crecer de la misma manera en la que crece nuestro contexto. Las carpas son unos animales que cuando los pescas y los metes en una pecera pequeña se quedan pequeños. Pero que cuando los metes en una pecera grande el animal crece más. Y yo creo que los humanos somos iguales. Así que estar en contacto con gente que tiene visión, que es inspiradora, que de alguna manera está apostando por su futuro con una energía y con una pasión diferente a la del promedio de la población, yo creo que es interesante. Así que clave número uno, vete a ver charlas de emprendedores, si en tu comarca, en tu pueblo, en tu ciudad o por las circunstancias de la persona o lo que sea, no se puede, pues por lo menos que las vea por internet. Clave número dos, importantísima igual, yo creo que le podemos invitar a nuestros emprendedores o a nuestros jóvenes a que se busquen un mentor. Hay millones de, si buscas información por internet, lo encontrarás, hay muchísimos casos de personas que han sido capaces de salir adelante gracias a que tuvieron un mentor. ¿Qué es un mentor? Es una persona que está en la misma carretera que tú, pero unos cuantos kilómetros más adelante y que te dice oye, en tal pueblo hay una gasolinera, oye, en tal pueblo hay una subida profunda, ten cuidado, oye, es normal que te llueva de vez en cuando en esta carretera, no te desesperes, oye, cuando yo pinché lo que hice fue arreglarlo de esta manera y de otra. En definitiva, ser mentor en el fondo no es más que un acto de generosidad para con otros, pero pedir un mentor, pedir una mentoría a alguien es un gesto de humildad y solo por eso yo creo que ya merece mucho la pena. Fijaros que estamos en un mundo en el que se puede estar desde el saber o se puede estar desde el aprender. La mayoría de la población lamentablemente, desde mi punto de vista, está desde el saber. Yo ya lo sé todo, yo ya conozco cómo son las cosas, yo ya tengo una opinión sobre todo y no estamos abiertos a nuevas ideas. Cuando tenemos la humildad de pedir un mentor, de pedir mentoría a alguien, en el fondo lo que estamos diciendo es yo quiero vivir desde el aprender, yo reconozco que me queda mucho por saber y reconozco que necesito escuchar. Eso no significa que yo vaya a hacer todo lo que me dice el mentor, pero sí significa que estoy en la vida desde otro sitio. Así que clave número dos es invitar a que nuestros jóvenes o nuestros emprendedores le pidan mentoría a alguien. Se busquen un empresario, un emprendedor, alguien un poco más mayor, no tiene por qué ser el más sabio del planeta, con que vaya unos cuantos kilómetros más adelante en la carretera es suficiente. Perdón, y que se reúna con él con una periodicidad que puede ser de una vez al mes, una vez al trimestre, no sé, que cada persona lo apañe como entienda que tiene que ser, pero que eso le va a estimular a seguir adelante en su carretera emprendedora. Yo, desde luego, cuando he utilizado esta herramienta, a mí me ha servido y yo lo veo por nuestros alumnos que aquellos que nos hacen caso y, bueno, nos hacen caso o se sienten inspirados por la idea, nadie tiene que hacer caso a nadie, pero que aquellos que cuentan con un mentor antes o después, bueno, pues cuentan con más herramientas. Fijaros, en este sentido hay otra herramienta que a mí me apetece compartir y es el de ver películas emprendedoras. Nosotros en el Instituto de Pensamiento Positivo tenemos un concepto que es esencial y es el de la dieta hipoinformativa. Sabéis que cuando llega el verano muchas personas apuestan por hacer una dieta hipocalórica y dicen, no, pues yo ahora voy a comer menos y me voy a poner supermono, supermona para el verano y yo digo, cuando tú quieres cambiar de vida, cuando tú quieres llegar a una vida mejor, la propuesta que nosotros te hacemos es dieta hipoinformativa. ¿Qué es esto? Es exponte menos a información que no aporta nada a tu vida y exponte más a información que nutre tu alma, tu cerebro, tu corazón y tu cuerpo y todo. ¿En qué consiste esto? Básicamente es, yo no conozco a nadie que se haya hecho ni rico, ni emprendedor, ni inteligente por escuchar un telediario, con todos mis respetos a todos los que lo hacen cada día. Pero todavía ese caso no se me ha planteado en la historia de mi vida. Tengo treinta y pico años, igual me lo encuentro, dentro de unos años, yo me hice sabio y rico viendo telediario. Hostia, pues curioso, pero nosotros lo que proponemos es exponte menos a información vacua que no hace sino empobrecer tu espíritu y tu mente y exponte más a información que te va a construir como persona. Así que lo que te proponemos o lo que proponemos a nuestros alumnos es que, como sabemos que la vida de emprendedor es dura, tiene aquellas cosas de que uno se encuentra un día cansado y que dice, no, pero si yo, déjame de lío, Sergio, si yo lo que quiero es ver una película y tal, y le digo, vale, genial, mírate la película, pero mírate una película de esta lista de películas. ¿No os ha pasado esto que acabas de ver una película y sales del cine como exultante y diciendo, me voy a comer la vida a cucharadas soperas? ¿Os ha pasado esto? ¿Sí o no? Pues tú imagínate que haces esto 50 semanas seguidas. Nosotros lo que les proponemos es un año de dieta informativa. El tiempo que ibas a dedicar a hacer zaping en la tele, a ver qué elige un tercero por ti, que la fórmula ya de por sí, si la pensáis, es extraña. Porque ver una película vale, pero que un tercero elija por ti, qué peli ves tú, esto yo creo que dentro de dos o tres siglos se estudiará en los colegios. Pero bueno, que quieres ver cine me parece fantástico, pero elígetelo tú. Aquí tienes una lista de películas inspiradoras. Así que nosotros hemos creado una lista, estoy encantado de compartirla con quien me la pide en pensayentopositivo.rejai, nos mandáis un correo y yo la comparto. Tenemos una lista de 50 películas para que durante un año una vez a la semana te puedas ver una película basada en la historia de un emprendedor. ¿Y qué es lo que sucede? Que de alguna manera eso poco a poco va cambiando tu manera de percibir la vida. No es lo mismo que estés todo el rato rodeado de personas que te dicen que no se puede a que una vez a la semana te veas una película, un documental de personas que consiguieron sacar adelante su proyecto emprendedor. Y la cuarta herramienta en relación a esto que quiero proponeros es una que es súper sencilla. Yo la he utilizado también durante años, ahora no la estoy usando pero sí la he usado y es la de leer un libro a la semana. Tú dices, ¿pero cómo voy a leer un libro a la semana si no tengo tiempo? Digo, precisamente no tienes tiempo porque no lees. Digo, porque si leyeras un libro a la semana sabrías lo suficiente para encontrar el tiempo para o leer un libro a la semana, echarte la siesta o hacer lo que te diera la gana. Pero me parece preocupante, me parece especialmente preocupante que alguien no encuentre tiempo y lo digo de veras, para sí lo desea, si no lo desea me parece bien, pero para sí lo desea ser capaz de leer un libro a la semana. Vamos a la esencia de esta idea. Cualquier persona, mira, ahora dices, no, venga, me tomo la idea y soy un loser y la hago a la mitad. Digo, 25 libros al año, estás en el percentil más alto de lectura del planeta Tierra. Tú no imagínate que te lees 25 libros de desarrollo emprendedor y de desarrollo personal. Para mí, tal y como yo entiendo la vida, primero viene el desarrollo personal y luego el profesional. Y de hecho, mi experiencia personal y la de muchas personas con las que he trabajado me dice que es así. Tú imagínate que durante un par de añitos o tres, ya no te digo más, te haces un libro a la semana o dos libros al mes. Al final de los tres años te habrás leído 150 libros sobre cómo emprender, marketing, salud, dinero, relaciones y todas las cosas importantes de la vida. Probablemente hayas aprendido más solo con este hábito que lo que hayas aprendido en muchísimos años anteriores estudiando otra serie de cosas. Así que yo creo que un hábito muy fácil que le podemos proponer a los jóvenes, a los emprendedores, a aquellas personas que realmente están comprometidas con su desarrollo personal y profesional es, oye, aquí tienes una lista de libros, escoge los que quieras y hazte uno a la semana o como mínimo dos al mes si estamos de saldo y de rebajas. Y simplemente dejemos que eso actúe solo. Hay un principio en este universo que dice que todo lo material se crea en lo inmaterial, que todo lo que pasa en el plano de lo físico se ha creado primeramente en el plano de lo no físico. Esto se entiende, es de sentido común. La silla en la que estás sentada que es física está ahí porque alguien pensó que la iba a construir, luego alguien pensó que la iba a comprar, luego alguien construyó este edificio, etc. Todo lo que pasa en el plano de lo físico se crea en el plano de lo no físico. Y el plano de lo no físico es la mente. Luego, si nutrimos nuestra mente con ideas nuevas, antes o después vamos a acabar manifestando resultados nuevos. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Que llegamos a la huerta y decimos ya no quiero manzanas amarillas, ahora quiero manzanas rojas, ya no quiero ser pobre, ahora quiero ganar dinero, ya no quiero depender de otro, ahora quiero ser emprendedor. Entonces, sacamos el bote de pintura y pintamos la manzana amarilla de color rojo. Y entonces decimos ¡qué bonito! Ya tenemos este año una cosecha de manzanas rojas. Y entonces, la manzana se cae, viene la cosecha del año que viene y ¿de qué color sabe la manzana? Amarilla. ¿Por qué? Porque lo que se ve se crea en lo que no se ve. Lo que se ve que es la manzana se crea en lo que no se ve, las raíces. Lo que vemos en el plano de lo físico se crea en el plano de lo no físico, en la mente. Por eso creo que es tan importante y aquí viene este bloque que acabamos de hablar, la parte de tener un mentor, la parte de ir a ver otros emprendedores, la parte de ver las películas correctas y la parte de leer libros de desarrollo personal y profesional. Hago la misma invitación, cualquiera que nos escriba a la página web, yo le comparto generosamente y además lo hago encantado, la lista de libros que nosotros proponemos como para que tengáis una idea. Si luego la queréis cambiar, pues estupendo lo mismo. Pero yo creo que es interesante que invitemos a que las personas lean. Yo esto me he encontrado muchas personas que me dicen ya, pero ahora yo leo por Twitter y leo por Facebook y tal y digo, mira, yo soy un fanático de las redes sociales igual que tú. Pero hay una cosa de pensamiento que solo se produce cuando le dedicamos el tiempo. Cuando vas leyendo el Twitter en el metro, en el autobús o en la cola, no se genera pensamiento, no se genera el mismo pensamiento ni la misma capacidad de razonar que cuando estamos leyendo un libro. Así que ahí está la cuarta invitación. Seguimos con los problemas. Otro de los problemas que tienen los emprendedores, lo hablábamos antes, es que se sienten solos. No sé si estáis de acuerdo con esto, sí o no. Que de repente dicen, yo me hago emprendedor pero en todo mi círculo no hay emprendedores o aunque los haya, a ver cómo tiro yo, me juego mi dinero, me juego mi tiempo, a ver cómo se lo explico a mi familia. En definitiva, se sienten solos. Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para vencer este freno de muchísimos emprendedores. Y quiero empezar con un ejemplo, lo leí en el periódico El País hace un montón de tiempo y se me pusieron literalmente los pelos de punta. Es la historia de Nelson Mandela cuando llegó a la presidencia de Sudáfrica. Fijaros, entró a ser gobernante de un país que le había torturado durante 27 años en la cárcel. Entonces, llegó al palacio presidencial y todos los que estaban allí empezaron, esto como las películas americanas, sabéis, que cogen la foto de los niños y el perro y la echan en una caja de cartón y tal. Pues empezaron ahí a recoger todos los que había y este les paró a todos, Nelson Mandela les paró a todos y les dijo, no, señores, que no se mueva nadie, vengan que les quiero hablar a todos a la vez. Entonces, les juntó a una sala y les dijo, mire, yo les pido que se queden. Yo, al fin y al cabo, soy un hombre del campo, he estado muchísimos años en la cárcel, no sé cómo se gobierna un país. Les pido que, por favor, gobernemos este país juntos. Con mis ideas y su saber hacer, sabremos llegar adelante este país a otro lugar. Es impresionante o no es impresionante ese acto de generosidad y de humildad y de todo lo que queráis. Pero, sobre todo, además, un acto de inteligencia porque es darse cuenta de que uno solo no va a llegar a ningún sitio. De que si él llega allí al palacio presidencial y se sienta y dice, vale, ya tengo aquí la vara de mando y ahora, ¿qué hago? De esa manera no se llega lejos en la vida. Pues en la vida emprendedora sucede exactamente lo mismo. Yo creo que llegaremos tan lejos como capaces seamos de rodearnos de las personas adecuadas. Así que hay otro concepto que yo os invito a que, bueno, lancéis a vuestros emprendedores o a las personas con las que trabajéis y es la de la creación de un mastermind. ¿Qué es un mastermind? Un mastermind es un grupo entre iguales. Fijaros que antes hablábamos de la figura del mentor. El mentor es una persona que ha hecho más camino que tú en la carretera. Ahora lo que os propongo es un mastermind. Un mastermind es un grupo de iguales que se reúnen para compartir desde la experiencia experiencias que puedan ser de utilidad para otras personas. Yo estoy en dos mastermind y a mí me gusta decir que son mi consejo de administración gratuito. Fijaros qué bonito. Una vez al mes, una vez cada tres meses, con la periodicidad que tú te hayas puesto de acuerdo con tu mastermind, quedas y en un ambiente de absoluta confidencialidad y en un ambiente de absoluta confianza y un pacto entre caballeros, nunca nadie de lo que se hable dentro puede salir fuera. Compartes en qué situación personal o profesional estás. No es un grupo de autoayuda, no se pueden dar consejos, es simplemente un lugar para compartir experiencias. Ejemplo, oye, que es que mira, yo mañana tengo que dar una conferencia en público y no sé cómo hacerla. Un mastermind no es para, no, sube y entonces cuando subas habla con la voz engolada para que tal. Un mastermind es, mira, yo tuve que dar una conferencia hace unos meses y yo lo que hice fue preparármela de esta manera y de aquella a otra. Es decir, se comparten experiencias. Esto es la bomba porque en un grupo en el que haya seis u ocho y si ponemos que de media cada uno tiene, por decir, una cosa pequeña, treinta años, si hay siete, hay doscientos diez años de experiencia acumulada. ¿Me estoy explicando? Al final, casi cualquier circunstancia que tú hayas tenido, hay otro que la ha vivido. Y si tú consigues generar ese clima de confianza y confidencialidad, al final el mastermind es una herramienta potentísima para tener un consejo de administración al que no has tenido que pagar. Además, sirve para solucionar este problema que tienen los emprendedores y es que se sienten solos. Yo, de hecho, de manera intuitiva, hace diez años cuando arranqué mi primer proyecto emprendedor, una de las primeras decisiones que tomé fue formar un mastermind. Yo no conocía personas emprendedoras, en mi entorno nadie estaba, así que busqué, llamé, rellamé, busqué la agenda, las removí, y junté a un grupo de personas en una cafetería cerca de mi casa y les propuse hacer esto. Ese mastermind luego se disolvió porque esto, como todo, tiene una vida determinada, pero lo cierto es que ha sido una herramienta que a mí me ha servido mucho. Y yo lo sé por otros emprendedores y lo sé por alumnos nuestros que al final sentirse rodeado de iguales es algo importantísimo porque si no, la soledad al final acaba siendo un lastre importante del emprendedor. Todos conocemos la soledad del emprendedor y la soledad del directivo y cuando uno se hace emprendedor o directivo pues ya sabe que en último término el que firma y el que aprieta el botón es uno. Pero no es lo mismo apretar el botón después de haberlo hablado con unos cuantos que están en una situación parecida y que también tienen que apretar el botón o firmar que hacerlo sin haberlo podido compartir con nadie. Así que yo os invito a que cuando haya emprendedores que los juntemos que los mezclemos y que les invitemos a que hagan un mastermind. Comparto en dos minutos dos cosas prácticas para que un mastermind funcione. La primera tiene que tener una estructura determinada y clara si no esto acaba por no funcionar. Como queden para tomar un café una cerveza charlar y tal no es un grupo de autoayuda no es un club social es un grupo donde se reúne cada uno expone en qué está ese día y con una estructura lo mismo si me mandáis un email yo os mando una estructura típica de mastermind con una estructura pautada pero igual podéis encontrar mucha información por internet con una estructura pautada se van tratando los diferentes temas que cada uno pone sobre la mesa y entonces el mastermind sí que resulta útil y la otra es que tienen que estar más o menos en una misma situación si están empezando que estén todos empezando si llevan cinco años de experiencia puede haber de cuatro puede haber de seis o puede haber de cinco y medio pero tiene que haber cierta homogeneidad porque si no el mastermind acaba por fallar y seguimos amigos otro problema que encuentran los emprendedores que lo desconocen casi todo yo creo que esto está claro vamos yo lo sigo desconociendo todo y llevo un montón de años de emprendedor yo creo que cuando uno empieza es que no tiene ni la más requetepajolera idea de por dónde empezar y yo creo que este es un problema que echa para atrás a muchos emprendedores así que vamos a ver cómo solucionamos esto pero antes quiero compartir un par de ideas la primera es un cuento me contó un amigo había una central eléctrica que tenía un problema gravísimo ninguno de los mecánicos daba con la solución andaban por allí mirando todas las tuercas todos los tornillos todas las tuberías nadie daba con la solución la central eléctrica no arrancaba entonces llamaron a un experto alguien le dijo al director de la central eléctrica no mira llama a este tipo que es el que más sabe de centrales eléctricas y que venga aquí te lo soluciona entonces llegó el experto echó por allí un vistazo y de repente dice tienen una llave inglesa y van allí todos corriendo a por la llave inglesa se atran corriendo y coge aprieta así una tuerca y hace todas las sabéis como en las películas hace la central eléctrica y coge y de repente arranca la central eléctrica entonces todos wow wow ha arrancado la central eléctrica entonces el señor se va dice oye mándeme la factura dice si no hay problema mañana se la mando entonces manda la factura y pone arrancar la central eléctrica 100.000 euros entonces se queda el director y dice ¿ustedes 100.000 euros por arrancar la central eléctrica? dice oye pídele un desglose de la factura porque esto yo no lo veo claro pagar 100.000 euros por esto entonces le vuelve le manda un correo electrónico le devuelve a mandar la factura y se la manda desglosada y le pone apretar la tuerca un euro saber qué tuerca de todas las que hay en la central eléctrica tengo que apretar 99.999 total 100.000 masiva fijaros lo importante que es el conocimiento fijaros lo importante que es saber dónde tenemos que apretar la tuerca te puedes tirar toda la vida dando vueltas por la central eléctrica y la central eléctrica no funcionará y yo lo que digo es oye y si consiguiéramos estar rodeados siempre de las personas que saben qué tuerca hay que apretar y si consiguiéramos saber a quién tenemos que preguntarle para saber hacia qué parte de la central eléctrica tenemos que dirigirnos pero mirad que todo el sistema educativo está enfocado en el aspecto contrario yo cuento una anécdota ahora la puedo contar porque ha prescrito ya no puedo ir a la cárcel por ello pero cuento una anécdota de cuando entré en el instituto con 13 años yo de repente entré allí no había estudiado música en mi vida y me pusieron una asignatura de música y entonces yo de repente claro me llegan allí me ponen un examen de música y digo pero yo cómo voy a sacar esto pero resulta que a mí se me daba muy bien el dibujo y había una niña a la mío que se le daba muy bien la música pero no tenía ni puñetera idea de dibujo y entonces hicimos una joint venture entonces ¿qué hicimos? dijimos yo me comprometo a sacar dos sobresalientes por ti y tú te comprometes a sacar dos sobresalientes por mí y en algún momento hacemos el cambiazo afortunadamente nunca nos pillaron pero si nos hubieran pillado mis padres hubieran sido regañados yo hubiera pillado me hubiera quedado sin verano y seguramente se hubiera acabado montando alguna y yo lo que digo es el sistema educativo está enfocado en que seamos individualistas porque digo yo vamos a ver si yo no sé de música ¿por qué carajo tengo que aprobar un examen de música y sacar su sobresaliente? si ya hay alguien que lo sabe hacer y esto cuando uno es emprendedor se convierte en una herramienta fundamental el ser capaz de estar rodeado de las personas que sepan el ser capaz de estar rodeado de la niña que sabe mucho de música y por supuesto tú tienes que saber de algo porque si no sabes de algo lógicamente no puedes intercambiar exámenes con nadie pero más allá de la anécdota ¿me entendéis hacia dónde voy? es decir necesitamos entender que no vamos a saber de todo necesitamos entender que hemos de estar rodeados de personas que sepan necesitamos entender que un emprendedor es una persona que es capaz de intercambiar talento de intercambiar ideas y de intercambiar dinero y de intercambiar de todo pero que estamos programados para hacerlo todo nosotros estamos yo le llamo el síndrome del examen tipo test es decir estamos programados para hacer exámenes tú contigo mismo y encima que te crees que solo hay una respuesta viable o posible cuando en la vida por definición hay muchas respuestas algunas más acertadas otras menos otras acertadísimas etcétera entonces otra herramienta básica que podemos utilizar para que nuestros emprendedores despeguen sus proyectos es la de pedirles que formen su consejo de administración y me explico o su consejo de expertos como queráis llamarlo pero decirle vale tú estás arrancando tú eres un chaval que estás empezando estás da igual lo que sea montando una startup tecnológica o una mercería me da lo mismo pero tú le coges y le dices mira tú para poder arrancar necesitas contar con los siguientes expertos y con que tan solo hagamos esto con que tan solo hagamos esto le ahorraremos tantísimos golpes a esta persona que está empezando que en el futuro llegará y te lo agradecerá porque al final si no tiene dinero para pagarlo y el tío está montando una mercería y no tiene un duro al final el asesor que ahora os diré una lista de asesores que yo creo mínimas que tiene que contar cualquier emprendedor al final le dirá mira yo que sé ya me lo pagarás el día de mañana pero pregúntame lo que quieras así que la invitación es a que formen un consejo asesor ¿qué tiene que tener el consejo asesor? tiene que tener una asesoría fiscal laboral contable y fijaros que cuando digo asesoría no digo gestoría digo asesoría es decir no una persona que te despache los papeles del IRPF y el IVA hablo de asesoría es decir una persona que realmente te sepa decir esté formada y sepa por dónde van los tiros en el campo empresarial hoy en día en España tendremos a pensar que una asesoría una gestoría es una cosa como que lanza papeles entre la administración pública y la empresa y yo creo en un tipo diferente de asesoría en una asesoría en la que a la persona de la mercería o de la startup le dicen oye pues a lo mejor te interesa SL a lo mejor todavía no a lo mejor este tipo de no sé de legislación que te favorece o esta que no es decir yo creo que es importante que cuenten con una asesoría creo que es importante que cuenten con un contacto de confianza en un banco y si no lo tienen que se lo empiecen a creer desde ya porque antes o después lo van a necesitar así que yo creo que es importante que les digamos oye si no lo tienes fantástico si lo tienes cultívalo pero empieza a tener como mínimo una persona de referencia en un banco así que vamos con la asesoría fiscal laboral contable vamos con el asesor de banca fijaros nosotros les invitamos también a nuestros alumnos que tengan un asesor de salud los emprendedores queman la salud para sacar el proyecto adelante empiezan a comer mal estamos de acuerdo en esto si o no empiezan a dormir mal empiezan a hacer locuras con su salud y yo digo oye esto es un mundo de locos si nos hacíamos emprendedores era para vivir mejor para qué carajo queremos ganar dinero para luego gastarlo en recuperar la salud para eso no empezábamos el viaje entonces yo les invito a que tengan un asesor de salud y cuando hablo asesor de salud hablo de asesor de salud no de enfermedad asesor de salud es la persona que te ayuda a cuidar tu salud un asesor de enfermedad es una persona que te ayuda a recuperar tu salud una vez que la has perdido ¿me he explicado? un asesor de salud es decir una persona que te ayude a mantener la salud en la tradición de la antigua medicina china es decir que tú pagabas al médico solo cuando estabas sano fijaros que cambio tan profundo tendríamos en Europa si hiciéramos esto pagaban al médico solo cuando tú estabas sano y le dejabas de pagar cuando estabas enfermo impresionante bueno pues yo lo que os invito es a que cada persona tenga un asesor de salud también porque algo que he visto yo en emprendedores y por lo menos mi experiencia me dice esto es que al final acaban comiendo mal durmiendo mal descuidando las relaciones yo creo que es importante bueno pues esto cuidar de la salud también más cosas necesitan un abogado lo usen o no lo usen tienen que tener uno ahí para preguntar alguna cosa de vez en cuando y necesitan tener un experto en su área de conocimiento que sepa más que ellos siguiendo el ejemplo de antes ¿no? que es que yo voy a montar una compañía de teatro pues tienes que tener una persona que haya montado una compañía de teatro que te lleve muchos años o que sepa mucho de guiones o que sepa mucho de iluminación o que sepa mucho de lo que tú sea que necesites pero una persona que sepa más que tú es decir crearte tu propio consejo de expertos consultivo a los que poder preguntar y muchas personas yo sé cuando les hemos dicho esto dicen pero Sergio si yo estoy empezando si es que apenas tengo un duro para pagarme el alquiler ¿cómo voy a pagar a toda esta gente? digo no sé tú confía en la vida hazles un pacto entre caballeros ya se lo devolverás y se lo devolverás de grande porque al final en la vida yo creo que cuando uno pide con sinceridad y uno está dispuesto a dar y a recibir las cosas acaban funcionando yo creo que si tú pides desde el egoísmo de no y ahora que me dé esta gente y no sé qué pues yo no se lo voy a devolver eso al final es una energía que se acaba notando yo creo que cuando uno pide desde la humildad y uno da desde la generosidad cuando uno aprende el arte de dar y de recibir las cosas acaban por funcionar así que seguimos avanzando amigos y entramos en otro de los problemas que comentábamos al principio que es el de la necesidad de saber del propio acto de emprender entonces yo aquí esto da como para una conferencia de 25 horas seguidas pero yo he detectado al menos 7 áreas que yo creo que son importantes que nuestros emprendedores aprendan vamos con ellas la primera de ellas es misión no me voy a enrollar pero vamos con un par de líneas por área misión propósito destino llamadlo como queráis pero que es importante que el emprendedor emprenda en algo que realmente le guste tiene que tener negocio sí pero como hoy en día sabemos que se puede obtener negocio de cualquier cosa y si alguien tiene duda con esto es porque no ha leído lo suficiente o porque no ha salido a la vida lo suficiente o sea yo no sé vosotros pero yo conozco gente todos los meses que dices o sea a ver o sea en serio vives de eso no sé si os pasa que dices pero como se puede hacer un modelo de negocio de eso entonces como hoy sabemos que se puede vivir de cualquier cosa yo creo que lo importante es encontrar algo en lo que realmente uno se sienta útil y sienta que aporte así que yo creo que este es un área importante de los emprendedores ser capaces de encontrar su propósito su misión o desde donde realmente pueden ser útiles a la sociedad que en el fondo no va más que de esto no va más que de ser capaces de aportar valor segundo ser capaces de gestionar el tiempo muchos emprendedores no son capaces de gestionar el tiempo y como no saben establecer prioridades acaban teniendo problemas yo creo que es un área importantísima y nosotros lo trabajamos en el instituto con técnicas de productividad con técnicas de gestión de tiempo etc yo creo que es un tema importantísimo salud lo hemos mencionado antes y nosotros en nuestro máster tenemos un apartado de salud porque es que lo veo sistemáticamente es que lo veo sistemáticamente que al final antes o después los emprendedores acaban pagando un alto precio por ello así que yo creo que es importante contar con los mínimos conocimientos de alimentación de deporte de meditación entendiendo la salud en un sentido holístico cuerpo, mente, alma pero yo creo que es una cosa importante que tenemos que trabajar y que tenemos que empezar a decir ser emprendedor no va solo de tener una cuenta de resultados que obviamente va de eso y yo estoy en esa liga pero también va de muchas otras cosas hablamos de otro área fundamental marketing y ventas necesitamos explicarle a los emprendedores que tienen que vender yo a veces veo personas que vienen y que dicen no yo no venderé vender a otro y digo hostia prepárate unas oposiciones porque este va a ir mal o sea es que es mejor que alguien te lo diga cuanto antes un emprendedor en esencia es una persona que vende y yo creo que si entendemos que vender es servir porque claro si tú quieres servir a través de tu empresa la única manera que tienes de servir es que alguien te compre así que si entendemos que vender es servir de alguna manera seremos capaces de proponerles a nuestros emprendedores que vendan sin ningún tipo de miedo y por último sistemas lo mencionábamos antes cuando hablábamos de técnico manager emprendedor existen estos tres roles en la empresa y el rol del emprendedor es generar sistemas que permitan que los técnicos y los managers funcionen ya pero es que yo soy autónomo exactamente lo mismo necesitas ser capaz de crear sistemas y una empresa o un emprendedor que crea sistemas hay un libro no hay mucha bibliografía al respecto pero hay uno que es un libro clásico de este asunto que se llama el mito del emprendedor que habla de la importancia de crear sistemas y de cómo tenemos que concienciar a nuestros emprendedores de que sistematicen los procesos porque si no cuando crezcan no serán capaces de entregar el resultado predecible que sí eran capaces de entregar cuando estaban solos este es otro área fundamental y por último el tema del dinero y aquí viene otra herramienta fundamental que quiero compartir con vosotros un emprendedor que no se lleve bien con el dinero un emprendedor pero claro esto da para muchas horas yo tengo un seminario solo que nos tiramos dos días y medio con este asunto pero la idea global es un emprendedor que no esté en paz con el dinero y un emprendedor que no sepa llevar las cuentas es un emprendedor que está encaminado al fracaso así que dos herramientas súper sencillas una que los invitar a los emprendedores aunque sean jóvenes aunque estén empezando aunque no tengan la empresa que lleven un control de ingresos y gastos durante un tiempo decirle oye durante tres meses o durante un año lo ideal es como mínimo un año lleva control de cada ingreso y de cada gasto que haces pero es que me dan la paga mis padres o es que gano 500 euros y es que da igual tú lleva control de cada ingreso y de cada gasto porque eso es un hábito eso es un hábito que necesitarás tener cuando seas emprendedor yo aparte del instituto pensamiento positivo soy socio en una asesoría de empresas y las cosas que vemos de empresas pero ya talluditas no de una empresa que está facturando 10.000 euros al año del descontrol que tienen de ingresos y gastos es impresionante y digo si esto se hubiera corregido cuando tenían 20 años o cuando tenían 15 años o cuando tenían 25 y cuando tenían 1.000 euros al mes en lugar de cuando tienen un millón al año realmente el problema no se habría hecho tan grande así que algo tan sencillo como control de ingresos y gastos es una herramienta que les puede servir a cualquier emprendedor y que antes o después además van a tener que emplear y otra muy sencillita es elaborar presupuestos hay vídeos en mi canal de YouTube hay un par de vídeos donde explico cómo hacer esto si alguien le apetece lo va a encontrar fácilmente bajo el descriptor Abundancia en nuestro canal de YouTube lo va a encontrar y explicamos cómo hacer un balance y cómo hacer un presupuesto son otras dos herramientas que son súper sencillas que ojalá se enseñara en el sistema educativo y que ojalá todas las personas que salen del sistema educativo supieran manejar estas tres herramientas porque una de las razones por la que hay tantas personas esclavizadas hoy en día y atadas a trabajos que no desean y que no aman hay muchas razones pero una de ellas es porque no son capaces de ser adultos en la gestión de sus finanzas así que yo digo oye si tú vas a ser emprendedor pero sobre todo si vas a ser una persona necesitas tener control de tu dinero porque si tú no tienes control de tu dinero eso significa que alguien no sabemos quién pero alguien va a tener control sobre tu vida así que yo os invito a que aunque ya no sea solo por emprender aunque sea solo por generar seres humanos más libres y más conscientes apostemos por enseñar esta herramienta a nuestros emprendedores y para ir terminando las dos últimas herramientas amigos para ir terminando hablábamos de otro problema que es la falta de foco la falta de foco es la incapacidad de levantarte por la mañana y dedicarte a lo que realmente te tienes que dedicar yo aquí invito a que les propongamos a nuestros emprendedores dos herramientas súper sencillas súper fáciles y súper prácticas la primera de ellas es por la mañana nada más levantarte simplemente hazte esta pregunta y di ¿cuáles son mis tres prioridades de hoy? agéndalas ya por ellas como emprendedor siempre se te van a quedar muchas cosas por hacer pero por lo menos si eres capaz de hacer tres cosas importantes cada día durante unos 200 250 días al año yo te garantizo que en unos años tu vida va a estar en un sitio muy diferente a si no hicieras esto ¿qué tres prioridades son? una en lo profesional una en lo personal una en lo social profesional es ¿qué prioridad tengo y que va a lanzar mi proyecto mi empresa adelante? más allá de cosas que hay que hacer o sea ir al banco a llevar un papel no es una prioridad prioridad me refiero a algo que dice si esto sale bien me sacan los periódicos si esto sale bien impulsa a mi empresa adelante personal es para contigo mismo para tu cuidado intelectual emocional o espiritual y social es tú para con los demás cualquier persona con tu familia con tus colegas con tus amigos con lo que sea cualquier persona que haga esto cada mañana y lo repita de manera consistente será una persona que estará liderando su vida y yo creo que es una herramienta que está al alcance de cualquiera yo creo que cada uno de nosotros le puede decir a sus emprendedores o las personas con las que está oye prueba esta herramienta durante un mes durante un mes todas las mañanas hazte esta pregunta hazte estas tres preguntas ¿cuál es mi prioridad personal, profesional y social? y la siguiente esta es clave para mí esta de todo lo que hemos hablado es de las que marca verdaderamente la diferencia que cada emprendedor sea capaz de encontrar su talento y lo ponga en marcha un ratito cada día esto en el largo plazo esto es una bomba de relojería la persona que hace esto no hay quien la pare claro para entender esto tenemos que partir de la premisa de que cada persona tiene un don y un talento y que expresarlo es lo que nos hace felices o una de las cosas que más felices nos hace en este planeta y sobre todo que más nos permite aportar valor así que si somos capaces de que nuestros emprendedores encuentren cuál es su don o lo que es lo mismo cómo pueden servir realmente a otros seres humanos y lo ponen cada día en funcionamiento os puedo prometer desde mi experiencia personal y de haber trabajado con cientos de personas directamente cada año y miles en un sentido global aunque ya con tantos no hablo no soy capaz de seguir la pista pero lo que sí que sé es que es una herramienta brutal y aquella persona que dice yo cada mañana voy a hacer un hueco para poner mi talento en funcionamiento ¿qué es diseñar? diseña ¿qué es escribir? escribe ¿qué es servir vino? saca un rato todos los días aunque no tengas el bar en marcha para ir a servir el vino al bar de otro ¿qué es arreglar ruedas de bicicleta? si no tienes el taller de bicicletas da igual arreglasela a tu primo y hazlo gratis búscate la vida de la manera que te dé la gana pero cada día encuentra un rato para poner en marcha a tu propósito y esto antes o después nos permite no solo estar felices en el presente sino lo que es más importante echar semillas para tener un futuro bueno pues lleno de alegría y lleno de abundancia la metáfora para entender esto y con esto termino es la siguiente imagínate que llegas a un precipicio y te asomas probablemente ni te asomarías porque te daría vértigo probablemente te quedarías echado hacia atrás no sé estarías te acercarías como cauteloso pero si tuvieras una barandilla firme firmemente así del suelo en acero que sabes que no se va a mover ni a tiros probablemente sí que te asomarías al precipicio incluso te darías una foto la típica foto que intentas que no se vea la barandilla bueno estas cosas el precipicio son los retos a los que nos enfrentamos cada día como emprendedores la barandilla es tener la certeza de que yo tengo una fortaleza que funciona cada día y cuando uno tiene la sensación y la firmeza en la convicción de que uno tiene un talento un don que usa cada día y que funciona desde ahí uno se puede asomar a los precipicios y a los retos que la vida le pone fijaros que muchos emprendedores se sienten inseguros se sienten temerosos porque primero no saben cuál es su don o su propósito o sea su fortaleza y segundo no son capaces de ponerla en lo operativo cada día ¿cuál es la conclusión? que imagínate que dice no su don es de repente el don de gente pero lleva una semana guardada en casa en cuanto le guardes en vez de una semana un año al final la persona sale tartamuda o sea le estamos quitando la posibilidad de expresar su don sin embargo si esta persona tuviera empresa o no tuviera cada día se comprometiera a salir a la calle y a poner su don de gente en funcionamiento podría utilizarlo ante los diferentes precipicios de la vida y daría igual que tuviera un problema con un cliente con un proveedor que no facturara el don de gente le sacaría fuera del problema que tiene es decir le permitiría aproximarse al precipicio así que amigos estas son de todas las herramientas que empleamos en masterdeemprendedores.com aquellas que para mí son mis favoritas aquellas que yo creo que son las que mejor funcionan espero que os hayan inspirado espero que os hayan gustado cualquier cuestión cualquier asunto no sé si está por ahí bueno están ahí las webs ahí tenéis un contacto me podéis escribir os compartiré listas de libros de películas y si puedo ayudaros en algo más pues encantadísimo estoy de poder colaborar yo creo que tenemos una labor muy importante y es formar a los emprendedores del futuro y creo que estamos en un momento decisivo para ello yo creo que mientras en la agenda política y pública se habla de un montón de cosas yo creo que las cosas importantes se están dejando a un lado y una de las cosas importantes es que en este país o generamos emprendedores o vamos a la ruina así que amigos vamos a por ello tenemos mucho trabajo por hacer muchas gracias espero de corazón que os haya gustado y hasta cuando queráis chao gracias aplausos